Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Gladiator School Ha llegado el momento, tenemos que deshacernos de uno de nuestros gladiadores y va a ser Manuel Novoa, además lo habéis recomendado ya sabéis que a mí me da mucha pena deshacerme de nuestros muchachos pero vamos a ver cuánto nos dan por este gladiador que tenemos aquí atrás estaba comiendo ahora mismo un muslo de pollo o algo parecido nivel 4, está limpiando, es nuestro barrendero particular cada uno ya sabéis tiene sus propias tareas asignadas y bueno mientras está entrenando Sandrion y por aquí Manuel y Andrés se dedican a darse un baño Manuel ya ha terminado, mira ponte por aquí a entrenar un poquito la estamina que te va a venir estupendamente vamos a acercarnos nosotros al mercado ahora mismo antes de que cierren y vamos a vender a Manuel Novoa, el próximo que compremos lo vamos a renombrar vamos a mantener la misma personalización de este gladiador y lo vamos a llamar, eso sí, Lito vamos a ver, en principio a venderlo, ¿dónde está? ah mira nos aparece yo aquí, nivel 470 a ver ya por curiosidad ¿cuánto nos darían por los demás? por Manuel nuestro campeón no fastidies también 170 monedas 170 monedas por todos, debe ser por el nivel simplemente bastante curioso, yo pensé que también influía pues las características las skills que tuviese cada uno de nuestros luchadores pero veo que no, venga vamos a deshacernos de Manuel Novoa a ver si encontramos algo mejor te vendemos Manuel ha sido vendido, ahora está dejando nuestra escuela y nos han pagado 170 monedas lo que podemos hacer también es vender por supuesto una serie de recursos que tenemos por aquí pasteles, pues hombre satisface el hambre lógicamente pero también da un empuje al ánimo de nuestros luchadores vamos a vender algunas unidades, creo recordar que teníamos por aquí no nos aparece el número de pasteles que tenemos vamos a vender 20 tampoco es que estemos devorando tartas todos los días vendido, 1144 monedas estas monedas están muy bien no sé si ahorrarlas o bien lo que podríamos hacer espera Andrés, tú estás aquí ocioso, ponte a entrenar un poquitín tenemos ya disponible una cama lógicamente no tenemos ningún otro gladiador disponible y lo que estaba mirando es que estas monedas en principio lo que podríamos hacer es reservarlas o tal vez a ver actualizar esto ah bueno, espera, calla, calla, mejor todavía no tenemos que gastarnos dinero para mejorar por ejemplo esta máquina de entrenamiento solo tendríamos que gastarnos 35 piezas de madera vamos a gastárnosla ¿por qué? pues porque incrementa la experiencia ganada a través del entrenamiento en esta máquina podría estar bien vamos a actualizarla nos gastamos ahí parte de la madera que teníamos reservada pero es que viene de lujo más cosas pues contratar un nuevo gladiador vámonos por aquí a ver si podemos ir al campo de reclutamiento en principio a ver vamos a hablar con nuestro amigo el que está en la entrada señor Falco queremos hablar con usted no, si no queríamos que nos trajeses más gladiadores simplemente queríamos ver los que tenemos por aquí a ver vale, estás buscando nuevos reclutas que volvamos en 5 días en principio a ver, yo quiero porras estamos quietos ¿cómo se selecciona? la verdad es que es bastante llamativo no me dejas echarles un vistacito pues no potencial si solo quiero no puedo seleccionar la opción de reclutar esta sí que es buena y si hago clic nada ni con el izquierdo ni con el derecho no sé cómo se reclutan lo siento no sé cómo se reclutan aquí a estos muchachos voy a salir un momento vámonos para atrás volvemos otra vez al campo de reclutamiento ahí no es que en cuanto paso el cursor a la zona de reclutamiento nada que no hay manera ah espérate un momento ahora estás aquí a ver buscando candidatos uy uy que oye espera un momento este está muy bien más candidatos más hombre de momento el de 3 estrellas además nos lo marcan es el que mejor se ajusta a nuestras necesidades bueno no está mal a Ebutius es un guerrero bien encarado del éfeso hachas como herramienta de trabajo y la habilidad de momento del soldado anda toma ya la verdad es que de salud está muy bien de estamina habría que mejorarlo y de daño no pinta nada mal habría que trabajar la estamina de este personaje vamos a darla a continuar uy la leche la acaban de marcar en el trasero vale todo bien hasta el grito que ha pegado aquí el hombre pues hemos hecho una buena adquisición para nuestra escuela vamos a cerrarlo nos vamos para casa y me imagino así aquí está nuestro amigo nuestro nuevo amigo que vamos a renombrar ahora mismo por un nombre más sencillo de recordar ven por aquí renombrado quedas como Lito confirmamos este gladiador vamos a asignarte una cama la verdad es que tiene cara de cabreado yo no sé si vas a estar así siempre pero tienes cara de pocos amigos a ver hay que entrenarte mira vente para acá en principio la estamina es lo que tienes que trabajar Manuel déjale sitio por favor vete a entrenar si quieres la salud un poquitín y te pones a cocinar no sé encima eres un chef de cuidado vale está bien eso por cierto los filetes andan un poco escasos tenemos que tenerlo en cuenta porque cada vez que se ponen a preparar la comida nos consumen 10 unidades de golpe a ver si terminas de cocinar la verdad es que no me apetece desperdiciar esas raciones así que vamos a dejar que trabaje en la cocina tranquilamente y dentro de poco los vamos a mandar a todos a entrenar digo a dormir no no ya las horas que son a dormir venga a dormir todos muchachos es que ya son las 10 de la noche es hora de descansar mañana será otro día y lo que sí es cierto es que alito le tenemos que poner a entrenar la estamina está bastante bastante baja y la moral uff la moral es terrible habrá que darle una solución a eso también mientras tanto vemos por aquí como las ratas campan a sus anchas la verdad sería todo un puntazo poder disponer de las monedas suficientes para pasar a un nuevo establecimiento donde estemos más cómodos y nuestros campeones se sientan también como en su propia casa dentro de lo que se puede entender como una casa en una escuela de gladiadores ven por aquí Lito a entrenar la estamina Manuel nuestro campeón yo creo que vas a entrar en el combate porque tenemos un combate de la liga disponible Sandrion que tal lo llevas el daño sigue entrenando el daño yo creo que te va a merecer la pena y Andrés a qué te estás dedicando a barrer por aquí un poquitín vale venga vamos a dejarte ahí no venga salud entreno a la salud Manuel conmigo nos vamos a la siguiente ronda por supuesto que estamos preparados vamos a pelear contra los Tracialegion vale vamos por allá comenzamos el combate ven por aquí continuar salud salud 210 estamina 101 daño 20 no sé contra quién nos va a tocar lo que sí es cierto es que estamos recibiendo mucho mucho público en este combate que va a empezar en breves instantes la recaudación va a ser yo creo que una recaudación récord para lo que estamos acostumbrados madre mía qué bien qué maravilla bien alimentados bien descansados alta moral como siempre le voy a decir a nuestro amigo haz lo mejor que sepas y a tu ritmo con mucha tranquilidad no te sientas presionado vamos a ver contra quién nos toca pelear contra Coda de Stormbreaker genial no sabemos sus estadísticas como es normal pero nosotros somos capaces somos muy capaces predicciones del combate Manuel Cota por aquí no se pronuncian así que estamos empatados más o menos y eso significa pues que vamos a hacer un combate con una táctica equilibrada nos lanzamos directamente a la arena equípate con todo tu arsenal y protégete bien que este hombre me parece a mí que viene con malas ideas yo creo que te intentará hacer bastante daño vamos ahí se está riendo según entra en la arena pero fijaos nuestro guerrero Manuel es amenazador menudo escorte le está dando nada más empezar vale este hombre no tiene nada que hacer ha perdido ya toda la estamina estamos acabando ya el combate rápidamente muy rápidamente espero que el público esté disfrutando yo creo que sí que esté disfrutando de un combate rápido pero con mucho fervor bueno podría ser un combate de mejor calidad pero hemos conseguido una victoria al fin y al cabo eso también es importante lo malo es que no tenemos ningún tipo de recompensa económica y tampoco sale nada del cofre obtenemos así unos puntos de habilidad que bueno habrá que invertir en el futuro según los vayamos recogiendo nueva victoria para nuestro Ludus seguimos avanzando en las escalas de esta liga número 5 de bronce estamos en primera posición empatados a 9 puntos con los Howling Force de acuerdo pues no está mal no está mal vamos por buen camino nuestro amigo Manuel está perfecto si es que no te has despeinado en este combate puedes entrenar oye Lito ¿qué te pasa? deberías irte a dar un baño para recuperar la estamina y tú Manuel si es que ya te digo no te has despeinado entrénate ponte a entrenar un poquitín que te va a venir estupendamente ¿qué tenemos disponible por aquí? pues en principio podríamos darle una charla quisiera ver cómo se encuentran de moral nuestros queridos amigos vamos a darles una charla porque Lito está con una moral muy baja y vamos a decirles lo que ya todos sabéis os vais a convertir en los dioses de la arena por Osiris por Tutatis y por Belenos ah no que eso lo decían los galos venga vamos por aquí 20 de moral para todos nuestros gladiadores y Lito parece que ya está disponible para algún combate ¿te podríamos meter en alguna refriega? o no 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 ahora mismo claro me acabo de cepillar todos los puntos de acción disponible así que no puedes hacer nada mira Andrés que ya te queda poca estamina vente a tomar un baño Lito Lito ¿qué vas a hacer? te va a mandar entrenar te vas a poner a cocinar otra vez yo creo que lo tuyo es afición por todo lo culinario Manuel tú has terminado ya con todas tus existencias de estamina bien tómate un baño mientras Andrion está dándolo todo nuestro querido amigo está trabajando duramente para mejorar sus habilidades de combate y es que ya prácticamente va a pasar al siguiente nivel de habilidades ofensivas Lito ¿necesitas recuperar? pues sí la estamina aunque ya las horas que son yo creo que poca cosa vas a hacer más que nada porque no puedo meterte en ninguna de las bañeras porque están ocupadas por tus compañeros y bueno pues en principio nos vamos a ir todos a dormir ¿tiene pinta de ello? sí ya no queda otra cosa más que hacer así que a dormir todos venga a descansar como auténticos campeones ahí os ponéis de nuevo en vuestras camas y el objetivo pues ya os digo es conseguir algo más de dinero podemos vender alguna tarta más yo me quedaría ya con estas me quedaría ya con estas porque en cualquier momento vamos a necesitar recuperar la moral de nuestros gladiadores y es una de las maneras mejor que darles botellas de vino que por cierto no he conseguido averiguar si es que han quitado los viñedos o donde han ido a parar los viñedos pero ahora mismo no podemos acercarnos y construir ninguno así que nos quedamos con las ganas estamos por aquí nos tenemos 100 moneditas muy ricas que se unen a nuestra a nuestra hucha vamos a ver no os esforcéis mucho que tenéis combates pendientes por cierto nuevo campeonato de liga nuevo combate que está disponible aunque quiero que el hito espera deja de cocinar deja de cocinar por favor que es que te voy a mandar a combatir que tal andas de moral chunguillo bastante chunguillo a ver tómate un pastel por aquí vamos a hacer otro discurso para aumentar la moral hacerles creer que son los dioses de la arena y bien bien ha surtido efecto la moral del hito ha subido considerablemente voy a concertar por aquí algún combate que espero que sea pues básicamente entrenamiento para nuestro querido amigo coste gratuito venga vamos para allá continuamos contra quien nos va a tocar bueno la verdad en principio por lo que estoy viendo es que viene poca gente a ver el combate bien alimentado bien descansado moral alta no lleva armadura tampoco lleva casco va a pelear a pecho descubierto vamos a decirle que trabaje sin presión a su ritmo como siempre le digo podríamos utilizar el látigo pero no es plan de ir con esas amenazas contra quien vas a luchar por favor caeso de sleeper bueno pues parece más bien un guerrero ninja nos dicen que ha ganado seis combates y la verdad es que le damos sopa con ondas en serio en todas las estadísticas a lo mejor nos sorprende pero habrá que confiar en que nuestro nuevo gladiador Lito va a saber hacerlo en condiciones predicciones Lito caeso Lito creo que tenemos las de ganar no obstante no nos vamos a confiar vamos a ir a por un combate equilibrado que siempre nos dan buenos resultados y vamos directamente a la arena está recogiendo el escaso equipo con el que va a contar nuestro gladiador en este combate dos espectadores esto es un desastre en cuestión de espectadores y ahí estamos con un hacha dos manos que mete miedo solo con verlo dale ahí unos buenos leñazos por favor bien 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 te estás portando muy bien nuestro contrincante se ha quedado ya sin esta mina por lo tanto su capacidad para reaccionar es muy limitada y es nuestro es nuestro nuestro gladiador Lito tampoco se ha despeinado en este combate obtenemos una calificación de 3 estrellas sobre 5 50 monedas que se unen las que ya tenemos un cofre vacío por mantener la tradición y un punto de habilidad disponible continuamos buen combate muy bien te has estrenado de forma óptima vamos a ver qué tal te encuentras me gustaría que me enseñasen eso estaba buscando yo las estadísticas métete aquí en la bañera y Sandrion por favor me gustaría concertar por aquí pues un combate con Remus ven por aquí Remus pues sí Vinox espera Vinox este este nos dio bastante guerra creo que voy a utilizar a Manuel nuestro campeón vamos a ello Manuel ven por aquí por favor nos ha ganado una vez espero que no nos gane dos veces aunque todo es posible la afluencia de público es considerable buena moral que nos lo reflejan por aquí tú tranquilo relájate tenemos malas experiencias ya con Vinox así que vamos a ver si en este nuevo combate aquí lo tenemos conseguimos acabar con este enemigo que ha demostrado ser de armas tomar estamos empatados a daño en cuestión de estadísticas en todo lo demás le ganamos recordemos que ataca con un tridente nosotros vamos con dos hachas y ha ganado 32 combates frente a los 12 de Manuel vamos a confiar en que nuestro campeón permanezca invicto porque creo que no ha perdido ni una sola vez predicciones Manuel Vinox Manuel Manuel tenemos las de ganar yo creo que sí equilibrado y nos unimos a la arena 16 espectadores 48 monedas debido a los tickets que se han vendido así que perfecto 3 2 1 comienza este combate nuestro gladiador la verdad es que demuestra unas capacidades bastante bastante buenas es que solo hay que ver que presencia tiene que ya mete miedo y está aguantando muy bien todos los ataques de Vinox yo creo que vamos a acabar con él sería lo propio el público de momento está de nuestra parte está disfrutando de este combate venga 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 Manuel ahí lo tienes perfecto Vinox ha sido derrotado esta vez sí un combate calificado con 3 estrellas y obtenemos 10 monedas 10 denarios y aquí que sale nada no sale nada esta vez no estamos teniendo suerte con los cofres un puntito de habilidad que sumamos a nuestro gladiador y continuamos un combate perfecto Manuel no esperábamos otra cosa de nuestro campeón a ver si puedo seleccionarte ya te puedo seleccionar quiero que te vayas aquí a tu bañera bueno tu bañera es una bañera compartida pero ya me entiendes vamos a ver Andrés que tal estás Andrés 90 46 10 podría estar bien y Sandrion a ver si te puedo meter aquí en un combate de liga o espérate un momentín antes de nada quiero ver como estás en cuestión de equipamiento a ver que podemos hacer 3 puntitos la verdad es que estaría bien ponerte una armadura Andrés por aquí Manuel tiene 4 puntitos Sandrion 0 puntos vale Sandrion pues vas a tener que empezar a sumar puntos es imprescindible si queremos asignarte algún tipo de habilidad adicional o de equipamiento así que venga sin más demora a un combate en la liga vamos a confiar en otro de nuestros gladiadores para estas tareas para estos combates de liga que pueden ser pues bastante interesantes vamos a ver 110 46 11 de daño moral perfectamente aunque se encuentra un poco cansado será por la hora del día tal vez bueno en cualquier caso no hay problema como siempre le digo a nuestros gladiadores haz lo que mejor sabes hacer que es pelear con cabeza utilizando siempre cierta pasión pero cabeza mucha cabeza contra quien vamos a luchar a Willa de Crusher de acuerdo pues como siempre no sabemos las estadísticas nos quedamos con las ganas bueno pues vamos a ello las predicciones la verdad es que están pues bastante empatadas no hay ninguna tendencia clara así que nos ponemos con ello 6 espectadores 18 monedas debido a los ingresos por venta de tickets pareces débil nos dice nuestro contrincante la verdad es que este lleva un hacha de cuidado me parece que no le he dicho que haga un combate equilibrado pero bueno la verdad creo que no me he dado cuenta de seleccionarlo y en cualquier caso está demostrando pues tener eso un combate equilibrado que será el que se ponga por defecto para nuestros gladiadores venga dale ahí intenta bloquear sus ataques le estás dejando fino le estás dejando fino a Willa de Crusher de acuerdo sigue ahí mantén la presión siempre que puedas la estamina de nuestro luchador Sandrion pues se ha caído drásticamente tiene que recuperarse tiene que recuperar el resuello para poder seguir atacando a su contrincante que no ceja en su empeño de causarle grandes males con ese martillo pilón que lleva en las manos aunque claro un arma grande pues es lo que tiene pesa mucho y se cansan antes nosotros vamos con dos gladios ahí pinchando que es su función y lo estamos consiguiendo consiguiendo a Willa de Crusher ha terminado ya el combate hemos conseguido acabar con él conseguimos cuatro estrellas perfecto ¿y qué conseguimos? pues nada en el cofre no conseguimos esta vez nada diez denarios que nos llevamos a la lucha eso sí y un puntito de habilidad muy rico que va a parar a manos de nuestro gladiador no ha estado nada mal esta nueva sesión de combates en la liga número cinco de bronce mantenemos la primera posición empatados con los Howling Force que nos siguen pisando los talones doce puntos que tenemos cada uno de estos de estas dos escuelas perfecto Sandrion por favor pasa aquí a la bañera ponte cómodo Lito pues Lito por favor ven aquí ah no espera no no Manuel Manuel olvido lo que te he dicho no yo quería seleccionar aquí a nuestro amigo Lito tienes que entrenar la estamina por favor eso sí y Manuel puedes entrenar algo yo creo que sí te vendría bien entrenar pues oye el daño nunca viene mal nunca viene mal la verdad es que no necesitamos algo filetes estábamos bien de acuerdo bueno pues en principio yo creo que dejamos bastante satisfechos con el resultado de esta sesión de combates nuestros gladiadores siguen entrenándose duramente algunos de ellos recuperan la estamina perdida en las últimas acciones y Andrés estaba mirando a ver si podía asignarte algún combate pero veo que va a ser complicado de todas formas a ver un momento vámonos a la taberna porque aquí tengo que hablar con este ah un combate fabuloso habla con Valerius parece que tiene algo que decirnos vamos a hablar con Valerius yo creo que lo que nos va a decir exactamente es que ah bueno nos están diciendo sí que hemos acabado con Vinos efectivamente hemos acabado con él lleva siendo hora vamos a acercarnos que sí que quiero hablar con Valerius ah mira por lo visto se está extendiendo la buena fama de nuestra escuela de gladiadores entre el resto de ciudadanos de renombre de la ciudad en la que estamos enclavados genial parece que hay un bueno pues algún tipo de misión especial para nosotros así que bueno habrá que tenerlo en cuenta sí ya sé que estás muy ocupado nosotros también me gustaría hablar primero con con nuestro amigo para que nos dé la recompensa que son 325 monedas que sumamos a nuestra ya iba siendo ahora genial nos quiere presentar a alguien vamos a ver quién es Lico Arthius bien un legendario gladiador que se ha retirado y que tiene pues una de las mejores escuelas de gladiadores de estas tierras de acuerdo nos lo quieren presentar genial dice que está esperando para hablar con nosotros bien pues vamos a hablar con Lico ya que estamos aquí en la taberna y no tenemos nada mejor que hacer pues vamos a preguntarle qué es lo que quiere dice que bueno pues se está ciertamente conmovido impresionado por la victoria que hemos tenido frente a Vinos pero tampoco es para tanto no es para tirar cohetes bueno vale pues oye dice que tiene un gladiador que ha entrenado durante 15 años y bueno pues pues bien parece que nos quieren liar aquí la madeja con este otro hombre curioso curioso todo lo que nos están contando tampoco me voy a entretener mucho aquí leyéndolo parece que quiere que enfrentemos a nuestro mejor gladiador con el suyo su campeón y nosotros le decimos que será un combate sencillo para nosotros somos así de chulos la verdad pero bueno que volvamos en dos días y vamos a ver qué podemos hacer para combatir contra su mejor luchador los nuestros también son son finos nuestros luchadores son de armas tomar vale que si en dos días en dos días volvemos a hablar contigo eso sí espero una recompensa si le ganamos que le ganaremos espero una buena recompensa vámonos de nuevo para nuestra escuela de gladiadores y ya con la promesa de nuevos combates para los próximos días vamos a ir dejándolo por el momento como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!